¡Suscríbete al canal! Yo siempre con la deferencia, con el respeto hacia ustedes, ya mandaron a regañar a un amigo mío nacido en Anselmo porque no le dejaba hablar a Matías Galazos. Yo le dije a alguien que escribió, le dije, la culpa la tiene un señor llamado José Mauricio Trujillo Restrepo. Pero bueno, aquí hay temas de palpitante actualidad y yo ya, como Mauricio me conoce mi estilo, yo no voy por la mitad. Yo me matriculo y pierdo ganas. ¿Quién va a la fija? El que nunca se compromete ese va a la fija. ¿Correcto? ¿Van a dejar ahí siquiera uno o dos partidos? Un compás de espera a ver si le funciona el tema o no. Ahora, este tampoco cae en paracaídas porque el señor Elquinsoto, ayer citábamos su biografía, su recorrido, y no sabemos qué tanto le aprendió a Tomás Tuchel, el alemán, a Jürgen Klopp, a Alexis García, quien lo puso a debutar en 1999 en un partido en el mes de abril en el Palo Grande, cuando le ganó un secaldas 6 por 0 al América. Esa noche, como detalle, abril de 1999, que debutó como futbolista profesional Elquinsoto, marcó cinco goles y fue Alejandro Galván Rey. Una noche importante para Galván. Y ese día debutó, le dio la oportunidad el técnico Alexis García. Ustedes pasaron como orientadores de él, Javier Inácio Álvarez Arteaga, Luis Fernando Montoya, y ya los referidos a nivel internacional. Algo aprendió. Entonces, aquí la pregunta para mis compañeros con el respectivo saludo es, si han aguantado en Pereira bucaneros, vividores, en Manizales también, que se llevan la plata, que no dejan nada, que no dejan sino problemas. Hubo un personaje recientemente que no se llevó el Bolívar Cóndor porque estaba muy aferrado aquí al Parque Bolívar, sino también se lo llevo. Entonces, démosle ese compañero espera porque alguna vez alguien, a nosotros tres y a tanto televidente, nos dieron la primera oportunidad. Él está reclamando esa, la primera oportunidad. Ah, que hay adversidades y que hay dificultades. Si el equipo estuviera bien, no lo hubieran citado ni lo hubieran llamado. Eso se cae de su peso. Compañeros, bienvenidos. Hola, Rubel. Hola, Mauricio. Bueno, nada, simplemente de manera oficial, digamos ya. Cierto que cuando un técnico como que habla por primera vez, uno es como un acto de presencia que uno dice, bueno, acá está el nuevo, ¿no? Por más que ya estuviera trabajando los otros días. Acá están las impresiones. Acá uno está muy pendiente de lo que va a decir, de cómo lo va a decir, ¿cierto? De qué seguridad, de qué tipo de discurso va a sacar. Y bueno, nada, ahora, más allá, obviamente, de todo lo que hizo Rubel, es para el quinsoto desearle lo mejor en su trabajo. Tiene esta oportunidad que seguramente uno en la vida nunca sabe, ¿no? Piensa que va a llegar en un momento, llega en otro, pero la tiene en este momento y como siempre a cualquiera que emprende cualquier cosa en la vida, hay que decirle lo mejor. Esperemos que no arranque el domingo, pero que le vaya bien. Señores, buen día, un abrazo, un saludo para todos, absolutamente para todos, para nuestros televidentes en cualquier parte del mundo. Tenemos hoy aquí la asesoría espiritual de don Eduardo González. Y cuando usted dice don Eduardo González, mire la cara que pone Rubel, Eduardo González es cualquiera. Pero aquí está, ya ahí los que son de Manizales lo van a conocer, aquí está el ñato. Es el hombre que está aquí asesorándonos. No sabemos para qué, pero aquí está. Entonces hay que saludarlo. Un abrazo para todos, un saludo especial. Mire, Rubel, usted me ha hecho reflexionar respecto de algo con su introducción. El once caldas de Manizales, en la mayoría, ojo a lo que le voy a decir, en la mayoría de las ocasiones, fue la catapulta para muchísimos técnicos que después se volvieron muy importantes, muy, muy importantes para el fútbol colombiano. Y algunos incluso a nivel internacional. Entonces, haciendo memoria, aquí vino Pacho Maturana. Lo sacaron de un consultorio odontológico. No había dirigido ningún equipo en el mundo. Y lo trajeron de técnico del once caldas. Y ese fue el paso inicial para lo que después fue el gran boom del fútbol colombiano. De la mano de Pacho Maturana. Ido Maturana, aquí tuvo su primera posibilidad de dirigir en el fútbol, Diego Edison Umaña. Fue el primer equipo que dirigió Umaña en su vida. Tampoco había dirigido a nadie. Y así podemos contar a Javier Ignacio Álvarez, al Chichediz, al Caimán Sánchez, para ir mucho más atrás. Así podemos contar a... Alexis García nunca había dirigido en Colombia. ¿Quién, perdón? Alexis García debutó como técnico en Colombia. Alexis García, sí. En 1999, el once caldas le dio la oportunidad de debutar como profesional. A Luis Fernando Montoya lo trajeron después de un fracaso rotundo con Atlético Nacional. Después de haberse dado contra el mundo. Con Montoya en el once pasó algo parecido a lo que pasa hoy con Alejandro Restrepo en el Deportivo Pereira. Aquí dirigió por primera vez en su vida Pisi Restrepo. Aquí dirigió por primera vez en su vida Carlos Navarrete, Orlando Restrepo. En fin, la lista es muy larga. Muy, muy larga. Y usted tiene razón. Matías me dirá en qué parte del panorama del fútbol argentino está... ¿Cómo se llama? ¿Raúl Horacio Armando? ¿Cómo se llama el del Bucaramanga? Raúl Armando, creo que es. ¿Por qué es argentino, decís? Sí, sí. No, no, no. No se conoce. Aquí con todo y lo que terminamos admirándole su manera de trabajar. Aquí vino Hernán Lisi y era casi que un perfecto desconocido. Raúl Agustín Armando, querido Mauro. Raúl Agustín Armando. Raúl Agustín Armando. Raúl Agustín Armando es menos que el Quinsoto. Lo que pasa es que habla argentino, pero es menos que el Quinsoto. Sí, ¿de qué planeta sos? Y listo. Claro. Lo que pasa es que es argentino. Así no se engrupió en argentino que llegó a Pereira y empezó a hablar y ya está en medio grande y demás. Pero Raúl Horacio Armando no jugó 15 años en el Mainz, ni tiene un tercer lugar de la Copa América con la selección en Colombia, ni es campeón de Copa Libertadores de América. En un momento vino Buleri. Beto Buleri. El Beto Buleri es algo parecido. No sabía del gran Dubán. De Dubán Vázquez. Vázquez. Claro. Cuando tenía muy poca experiencia él como entrenador en jefe, digamos. Sí, en la Fundación Messi, en la escuela de Barcelona y todo, pero... Le voy a contar una anécdota. Ahora, con este tema de los WhatsApp y de todo eso, pues uno está por ahí en grupos y entonces hay periodistas de todo el mundo y toda parte. Entonces, cuando dijeron en Pereira que iban a traer al Beto Buleri como técnico, pues yo busqué en esa lista de WhatsApp y encontré un periodista de Rosario en Argentina, de donde es Buleri. Y lo llamé por WhatsApp. Hermano, es que estoy buscando un entrenador que se llama Alberto Buleri, que va a ser el técnico del Pereira. Y me dijo, no puede ser. Beto Buleri va a dirigir un equipo profesional. Increíble. ¿A dónde lo van a llevar? Lo puedes encontrar en cualquier lado. Se la pasa en cualquier parte, en cualquier cancha está. Entonces, es Beto Buleri. Habla argentino. Entonces, ¿por qué es el Quinsoto, el muchacho de la Sultana, el hijo de don Javier, el que vimos toda la vida con don Ilian Giraldo por Ancinemax y después en las divisiones menores del Once Caldas? Entonces, no puede ser. Démosle el partidito del miércoles para desencartarnos y que se vaya. No, no, no. Yo, desde ayer lo dije, desde el día que dijeron que lo iban a dejar y hoy lo ratifico. Hoy se lo dije a varios colegas en la rueda de prensa hasta mañana. Yo le daría la oportunidad a su otro. Ahora no va a venir, Roosevelt, y esto lo sabe usted, de memoria, ningún técnico, por nombre que tenga y por charreteras que tenga, a comprometerse. Ninguno. 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 El que venga va a venir a ver qué sale, pero no va a comprometer con nada. Yo pensé que de pronto no estábamos en sintonía en el tema y no hemos hablado de nuestro micrófono absolutamente de nada, pero a mí me queda de eso, y aprendí. Porque no recordaba a esos técnicos que alguna vez pidieron una oportunidad y se la dio el Once Caldas, curiosamente, y después fueron lo que fueron. Porque Maturana después tuvo un mal presente en el Once Caldas, pero nadie le quita lo bailado que fue un grande de la dirección técnica en Sudamérica y parte del mundo. Entonces, me parece que sí, dejen trabajar, como dirían por ahí, dejen jugar al moreno. Primera pausa acá en De Gira y ya volvemos. Llevé mi empresa a otro nivel a través de las capacitaciones y eventos en las que puedo participar de manera gratuita. Con la atención preferencial que brinda la Cámara de Comercio de Pereira, puedo encontrar respuestas a las necesidades puntuales de mi negocio. Gracias a la Cámara de Comercio de Pereira, hemos recibido el acompañamiento y asesoría estratégica de tipo jurídico, legal y ambiental. Mi empresa mueve el país renovando la matrícula mercantil. En Kiskiriski tenemos las delicias que más te gustan, las de Colombia y las nuestras, las que tienen sabor a pollo. Sabor a Kiskiriski. Primeros en precio, primeros en calidad. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Del 3 al 5 de marzo, no te pierdas El Garaje, la feria de motos, carros y bicicletas. Shows de BMX, grandes exhibiciones sobre ruedas, carros antiguos, 4x4, car audio y más. También puedes cambiar de carro o encontrar el carro de tus sueños. Te esperamos en Expo Futuro, entrada gratis. Invita a Cámara de Comercio de Pereira. Bueno, señores, hay muchos temas en boga de partitante actualidad. Si quieres seguimos hablando de Lonce Caldas o Matías tiene novedades del Deportivo Pereira. Femenino, masculino, del Deportivo Esquindío. Ustedes dirán, compañero. Yo lo que te digo, Rubel, que 2 de la tarde viaja el Pereira. ¿Sí? El día miércoles. A mí me dicen que está bien Jimmer Fori y que está bien Jason Perea. No significa eso que, no sé si alguno yo esté diciendo que vaya a ser titular o donada, pero eran dos jugadores que uno presupone que en el correr de los días se pueden... Son tipos pensados para la titular. No sé si para este partido, pero que... Fori todavía no debutó y es uno de los jugadores campeones, digamos, ¿no? Terminó siendo titular en el Pereira campeón. Y no jugó esta temporada 2023. Creo que es una buena noticia para Restrepo. Y en Jason Perea había esperanzas de... Lo dijo el profe. De que sea el nuevo Pecoso Correa. Bueno, yo antes de hablar del Pereira, Rubel, simplemente quiero cerrar el capítulo del once con una cápita y me disculpan que vuelva a ese tema. Y es que la plantilla que lleva el once Caldas a Cúcuta para el partido de Copa Frente a Cúcuta demuestra un conocimiento del Quinsoto, como es lógico y normal, de el proceso de trabajo que se trae con jugadores nuevos en el once Caldas. Último pregunta. Que es un camino que hay que recorrer, que cualquiera lo va a tener que recorrer. Y es mejor recorrerlo con el conocimiento que tiene Soto. Eso de que esté incluido Beltrán, de que esté incluido Cubides, de que esté incluido muchacho Valencia, de que Jorge Cardona, como lo dijo hoy en la rueda de prensa, vaya a volver a jugar de central. Eso habla del conocimiento de un grupo. Y eso también en momentos de dificultad es importante. Y para que llegue Matías con su comentario, la probable novena titular del once Caldas estará con Gerardo Ortiz. Laterales vuelve Santiago Jiménez por derecha, por izquierda Alejandro Artunduaga, quien todavía anda con esa psicosis del problema de hombro. Jorge Cardona vuelve a su puesto natural, saguero central, con un debutante, Leider Morán. Este muchacho nació en Lloró, municipio del departamento del Chocó, en un 25 de diciembre del año 2004. Es muy joven. Manejaba también el perfil izquierdo, lo hace bien, se complementa con Cardona. Danovi, Quiñones, Juan David Rodríguez, Esteban Beltrán, hacen el tres arriba. Y en avanzada, John Freddy Pajoy, Luis Miranda y Santiago Cubides. Sería un alto porcentaje el once titular, el once Caldas mañana, después de las tres y media, frente al cuadro Júcuta Deportivo. Y aquí en Deporteando, queremos hacer la sugerencia. Así esté de interino el señor Fernando Dorti, y él haya parado esta nómina ayer, el técnico tiene que ser el Quinsoto, en la raya, que tenga determinación, carácter, pantaluzio. Rosbel, y le aporto a eso, Dorti no viajó. Dorti no viajó, Dorti se quedó en Munizales, con el resto de jugadores. A Cúcuta viajó, el Quinsoto con Camilo Barrio. Pero perdón muchachos, acá sí me voy a meter. Eso de ser un gerente, de tener aspiraciones de dirigir, eso es una boludez. Si el gerente del once Caldas tiene aspiraciones de dirigir, entonces que salga de su puesto, y que se vaya a dirigir a algún lugar. ¿Ustedes realmente dicen que puede un gerente y tener aspiraciones de dirigir? O sea, si en el Pereira estuviera Héctor Fabio con ganas de dirigir, yo le diría, pues hermano, ni te acerques al banco de suplentes, porque eso es, eso es si durmiendo con el enemigo en casa, eso es cualquier cosa, eso no va. O le digo, yo le pediría, si querés dirigir, renuncia, ¿entendés? A la dirección deportiva y empezá a buscar dónde dirigir. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es una fatalidad que cualquier gerente deportivo, cualquier manager de cualquier equipo quiera ser el técnico, es una fatalidad. Fatalidad. Yo lo de Dorti lo entiendo como una emergencia, pero si la pretensión de Dorti es dirigir... A mí me parece fuera de lugar, yo prefiero un pibe que esté dirigiendo la sub-17, sub-15, sub-20 o el equipo femenino antes de que el director deportivo se ponga en frente del equipo. A mí me parece muy malo, muy extremadamente malo. Pero Mauricio es más generoso en su apreciación. Yo digo que el señor Dorti está ahí no por una emergencia, sino porque maneja con el meñique al presidente. Porque es que en una dinámica de una empresa con alguien que conozca del tema, tiene que poner en su sitio a cada uno. Entonces, al señor Dorti le dieron una palomita por dar un partido en Barranquilla y lo golearon con Junior. Aparte que él llegó fungiendo como gerente deportivo, entonces le encanta ponerse de cortos. Entonces, al fin qué. Ahora, a mí sí me comentaban el malestar que tenía Diego Corredor con el señor Dorti ahí. Y si no creen, bien pueda, visiten la cuenta de Iván Corredor, su hermano, que antes de que se fuera Corredor dijo claramente, ojo con ese tema de Luce Caldas y su manejo en el diseño esquemático del equipo, porque hay alguien que funge como gerente por la mañana y quiere ser técnico por la noche. Entonces, a mí esas cosas no me cuadran, no me pasan de aquí, no las dijeron, no me gustan, da un parte de tranquilidad, Mauro, no lo sabía, el que el señor Dorti no viajó ahí es a la ciudad de Cúcuta. Entonces, no sé, es que esos directivos de Luce Caldas no aclaran que oscurecen esos directivos de Luce Caldas porque cada vez la embarran más. Bueno, entonces, ahora sí, don Roosevelt, cedámosle de nuevo la palabra a don Matías para que nos metamos en el previo de la Superliga, porque va el segundo partido, ya perdió el primero el Deportivo Pereira 1-0 ante Nacional en el Hernán Ramírez y ahora viene el segundo en Medellín en el Atanasio Girardot. Qué lástima que Pereira tenga un partido como trascendente antes de otro trascendente como es el Clásico. A mí me gustan cuando tienen la semana de descanso. Primero porque nosotros podemos hablar más cosas o no, divertirnos un poco más durante la semana, pero no nos podemos meter en el Clásico porque obviamente Pereira tiene primero un compromiso y es muy importante porque sea menor o no, es un título, es algo, qué sé yo, es la posibilidad, está descubriendo Pereira esto, como fue campeón, está jugando unas cosas que nunca antes jugó y me parece que lo del Pereira está clarísimo, es volver a ser un equipo, primero intentar ganar, obvio, pero en ese intentar ganar Pereira tiene que descubrirse nuevamente como un equipo competitivo, nuevamente como un equipo competitivo y nuevamente en donde el equipo haya retomado la idea, no estoy diciendo que ya esté listo el equipo, pero si no se muestra como competitivo y la idea y sumarle que el resultado ya es adverso y que puede mantenerse así, después llega el Clásico súper golpeado. Mati, mire, yo pensé que yo era lo único que pensaba que le estaban dando adentro del Deportivo Pereira muchísima importancia a la Superliga que yo no entendía o sigo sin entender por qué le han dado tanta importancia a la Superliga, pero me he encontrado a lo largo de estos días con hinchas que me han hecho sentir exactamente lo mismo de que la Superliga sí, muy bueno ganarla, muy bueno sumar otro trofeo, muy bueno volver a gritar campeón, muy bueno todo, pero si no pasa no hay ningún problema, no hay ningún problema. me acordé de una frase que utilizó aquí Rubel Franco hace unos días. Bueno, pero Mauro, eso perdóname, lo habíamos dicho antes, si Restrepo perdía la Superliga no pasaba nada y si Autori la perdía tenía un quilombo espantoso. Claro, pero entonces, entonces que nos dijo aquí Rubel hace unos días, nos dijo, gran parte del problema de corredor se lo generó él mismo cuando él solo, sin que nadie le dijera, dijo que él tenía la responsabilidad de borrar una historia de tres años o más sin que el Once Caldas clasificara una final y se autopresionó. Él mismo se echó el bulto en el hombro, nadie se lo puso, él solo se lo puso. Entonces el Pereira no se puede él solo poner la presión de saber, de pensar que tiene que ir a Medellín a ganarle un partido a Nacional y a levantar un título por obligación. No, yo creo que la obligación del Pereira es otra, 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 para armar un equipo, pensar en hacer un papel decente en la Copa y ojo, no descuidar la Liga, no descuidar la Liga. Yo, con el respeto de todo el mundo, sigo pensando que están tomando muy folclóricamente este comienzo de la Liga, que están dando ventajas y que con el cuento de que tienen que tener el equipo armado para la Copa Libertadores, se está descuidando una cosa que está ahí, que es la Liga. Es lo que pienso, no sé. Yo me quedo con un concepto que usted manejó hace algunos días del Pereira y es que amalgamar un equipo, fusionar una idea de juego o implementarla en un conjunto con tanto jugador nuevo lleva tiempo. Además, porque es que prácticamente Matías, Pereira viene siendo la pretemporada en pleno campeonato y la pretemporada para todo, para la Copa Colombia, para la Copa Libertadores, para la Superliga, para la Liga. No es fácil, no es fácil. No, no es fácil. Pero bueno, como todo en el fútbol tenés que trabajar entre el proceso y el resultado. ¿Sí? Proceso solo sin resultado cuesta. Y el mismo Pereira tiene aspiraciones. No es que el Pereira dijo, no, armamos un equipo para pasar el año y hacer 25 puntos en cada Liga y ya. No, no, no. El mismo Pereira dice, no, nosotros queremos ganar la Superliga, nosotros queremos revalidar el título, queremos intentar clasificar en la fase de grupo de Copa Libertadores. Entonces, de adentro el mensaje, pero yo creo que hoy las prioridades del Pereira son, repito, seguir o volver a ser el equipo competitivo. Sí. ¿Sí? Porque siendo el equipo competitivo, muchas veces Pereira, cuando le faltaba juego, encontraba las maneras. O sea, el domingo se lo vio nulo de todo. Entonces, me parece que tiene que recuperar como, no sé, creo que es algo como espiritual que tenía el Deportivo Pereira, digamos, ¿no? Se lo van a dar seguramente los tipos que van a llegar ya para jugar mañana de experiencia. Y después irá amalgamando, pero yo creo que sí, como dice Maduro, ya todos los partidos cuentan, todos son muy importantes. En algún momento, incluso el mismo profe te lo dice. Para mí el partido más importante es el que viene. Él dice eso. Vamos a la última pausa y eso ya volvemos acá en de gira. Llevé mi empresa a otro nivel a través de las capacitaciones y eventos en las que puedo participar de manera gratuita. Con la atención preferencial que brinda la Cámara de Comercio de Pereira puedo encontrar respuestas a las necesidades puntuales de mi negocio. Gracias a la Cámara de Comercio de Pereira hemos recibido el acompañamiento y asesoría estratégica de tipo jurídico, legal y ambiental. Mi empresa mueve el país renovando la matrícula mercantil. En Kiskiriski tenemos las delicias que más te gustan, las de Colombia y las nuestras, las que tienen sabor a pollo. Sabor a Kiskiriski. Primero sin precio, primero sin calidad. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Del 3 al 5 de marzo no te pierdas El Garaje, la feria de motos, carros y bicicletas, shows de BMX, grandes exhibiciones sobre ruedas, carros antiguos, 4x4, car audio y más. También puedes cambiar de carro o encontrar el carro de tus sueños. Te esperamos en Expo Futuro, entrada gratis. invita a Cámara de Comercio de Pereira. Pero mira compañeros que los periodistas también caemos en un contrasentido del fútbol. Y yo le he escuchado a Mauro también decir, no a Mati, la Superliga, una copita, eso no da nada, eso no da un rótulo a nivel internacional, una participación y tiene razón. Pero cada que uno mira el palmarés de los técnicos hasta de los jugadores, ¿qué han ganado? A que ganó la Liga, a que ganó la Copa Colombia, a que ganó la Superliga. Entonces, ahí también adicionan el tema a la Superliga. Y volvemos a aquel manido tema de los hinchas cuando, por ejemplo, ganan cosas. Si Nacional queda campeón de la Superliga, pues es una copita más y ya hay. Pero ahí no la ganen. En el caso del Deportivo Pereira, para el hincha, yo creo que si tiene un significado ganar esa Superliga. Sí, para muchos sí, por lo que estábamos diciendo. Algunos no, es como que si la ganan mejor. Algunos prefieren ganar el Clásico. Sí, sí. Algunos prefieren ganar el Clásico en casa. Sí, mire, es que, la verdad te digo, es que en el tema mucho prefieren ganar el Clásico en casa que la Superliga. Pero si la tienen, buenísimo, porque la cuelgan ahí y se la muestran a cualquiera. Mire, eso está claro. Para el Deportivo Pereira, ganar la Superliga es un logro y será un triunfo más y será otro trofeo para la vitrina que, como decía Matías, apenas se está empezando a llenar. pero si no la gana no pasa nada. Lo que yo quiero significar es que... Pero Maborito, perdón, una cosita muy pequeña. Pero está bien que se la encare como si fuera cualquier final y que se juegue a ganarla. Claro. Está bien, está bien porque esa es la mentalidad que se quiere instalar, digamos, ¿entendés? Hay que jugarla, hay que tratar de ganarla. Claro. No, no, no. Y sería fatal que no intentaran ganarla. O sea, sería fatal que me ensayen. A mí me preocuparía más eso, que digan, no, lo que pasa es que no es tan importante. Sería fatal. No, no, no. Estamos ahí, vamos a tratar de ganarla. Lo que yo estoy diciendo es, hay una cosa que es cierta, 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 y es que el equipo que armó el Deportivo Pereira es competitivo para la Liga. competitivo para la Liga, para la Liga. Entonces, usted amparado en la Superliga y amparado en la Copa Libertadores, no puede descuidar la Liga, no puede descuidar la Liga, ni puede tomar como banco de prueba la Liga. Eso es lo que yo quiero significar. Que el Pereira quiera apuntar a quedar campeón, claro, claro, sería un descaro que el técnico Alejandro Estefuele, no, la Superliga no me interesa, vamos a poner los sub-20 y vamos a poner los que no tienen minutos, porque eso no me interesa. No, 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 le tiene que interesar, pero usted no puede dejar suelto lo, para lo que tiene realmente con que competir, que es la Liga. El Deportivo Pereira 2023 es un equipo competitivo para la Liga, competitivo y tiene que afrontar, diría yo, como sub-prioridad uno a la Liga. Hay que salir a ganar a la Libertadores, claro, 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 qué tal que no. Hay que salir a intentar ganar a la Superliga, claro, qué tal que no, pero el equipo no puede descuidar la Liga amparado en la Superliga y en la Copa Libertadores. Estoy totalmente estoy totalmente de acuerdo, aparte siempre la Liga es el que te da las posibilidades de los otros, la Liga es el que te da las posibilidades de los otros, la Liga es donde hay más partidos, la Liga es el que te da regularidad, la Liga es lo que te forma como equipo, lo que te forma como equipo siempre es la Liga, es el jugar todos los días, toda la semana se juega la Liga, taca, taca, taca. Y llevamos tres partidos de la Liga, con tres formaciones distintas, con tres grupos de jugadores diferentes, porque estamos pensando en la Superliga y en la Copa Libertadores. Entonces, vuelvo a lo mismo. Pero yo no sé si el técnico está pensando en la Copa Libertadores, ¿vos decís que sí? Yo no sé, yo hablo de las realidades, ¿cuáles son las realidades? Estamos pensando en la Copa Libertadores en este momento, estamos mal. Mati, faltan dos meses. Mati, yo hablo de las realidades. ¿En fútbol? ¿Dos meses cuánto es? ¿Un mes y medio en fútbol cuánto es? Yo hablo de lo que veo en la cancha. Yo veo que llevamos tres partidos, tres partidos de la Liga y un partido de la Superliga y he visto tres equipos distintos. Y el único equipo del que creemos que es el equipo principal que ha jugado junto fue el día de la Superliga. Te voy a dar un ejemplo, ¿sabes qué me gustó a mí? Arley Rodríguez contra Boyacá Chico. Ese tipo entró, el partido estaba 0-3 y jugó como si pensara que el partido lo podían empatar o hasta ganar. Correcto. Terminó 3-1, pero jugó así. ¿Por qué? Porque estaba presente en ese partido. No estaba en otro lado. ¿Sí? No agachó la cabeza. Pero aquí está... hay unos juveniles. ¿Sí? El tipo fue y lo jugó como si ese partido todavía tuviera la posibilidad de ganarse y darlo vuelta. Esa es una actitud que vos lo ves a Johnny Vázquez o a Zuluaga ¿Sí? O a Caliche dentro de la cancha y creo que la tienen porque traen algo del año pasado. Me parece también esa parte de que trasladarla a muchos nuevos que llegaron. O sea, no es que jugar el fútbol y nada más. cada partido vale para el Pereira y todos se compiten. Mati, no nos vamos a meter mentiras. Si miramos la plantilla del Deportivo Pereira, los jugadores que contrataron, los que quedaron del año pasado, usted ya más o menos en su cabeza tiene un equipo. Más o menos en su cabeza tiene un equipo. Que es Aldair Quintana, que es el muchacho Hernández con Jason Perea y con Carlos Ramírez, que es Juan Pablo Zuluaga, que es Jimer Fori, que es Johnny Vásquez, Larry Angulo, que es Jesús Cabrera y que es los hermanos Rodríguez. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que vuelvo y digo, ¿qué contestó el técnico cuando se acabó el partido en Tunja? Yo soy el responsable, pero yo tengo que poner los jugadores para saber qué tengo porque tengo un compromiso internacional. Entonces, ¿qué es eso? Eso es hacer la pretemporada en la competencia. ¿Sí o no? Y yo creo que un equipo como el Deportivo Pereira no se puede dar ese lujo. No se lo puede dar porque el Deportivo Pereira, hablo en lo deportivo, sigue siendo un equipo sin mañana, sigue siendo un equipo del hoy. ¿Quedo campeón? Sí, pero sigue siendo un equipo de hoy, de lo que pase hoy, de lo que hay que hacer hoy. Hay que ganar el partido de hoy. Ese es el Deportivo Pereira y seguirá siendo por mucho tiempo. Entonces, no por creer que si pongo a Ángelo Rodríguez, que si pongo a Jesús, que si pongo a Larriangulo, que si pongo a este o aquel, no van a poder jugar el jueves la final de la Superliga. No, tienen que jugar todo. ¿Por qué? Porque ese es el equipo. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué pasó el semestre pasado? Había un equipo y tenía que jugar. Aquí lo que tenemos claro es que hay una titular y hay unos suplentes de mejor cartel que los del año pasado. Pero, tienen que jugar. Tienen que jugar. Mañana haremos un ejercicio. ¿Cuál va a ser el siguiente técnico al que le van a apagar la maleta? Hay varios en Capilla. Ese de Santa Fe creo que no come pescado en Semana Santa porque le dieron tremenda nómina. Llegaron con el gorro a llegar y no a pie con el verde. Roosevelt. Nos vamos, compañero. Una sola. Le dieron garrote los hinchas de la América a cuatro manos al presidente Tulio Gómez y a Guimarães porque no llevaron a Rodallega. Lo mismo pasó en Manizales, perdón, en Pereira. El garrote que les metieron que porque Rodallega estaba listo allá en el peaje de Cerritos que no hay que le dieran que sí. pues a hoy los ganadores fueron los que le dijeron que no a Rodallega. Esos fueron los ganadores. Y cómo le parece, cómo le parece, con todo el respeto estoy hablando del presente y no del pasado y de sus logros, que hay algunos haciendo campaña que para que lleven a Jackson Martínez al Pereira ya que el Medellín no lo contrató, que porque el Pereira necesita urgentemente un goleador. Jackson Martínez, para que se acuerden, lleva cuatro años de cantante. Un abrazo, querido Matías. Estamos hablando. Chao, muchachos. Chao. Feliz tarde a todos los queridos televidentes en De Gira acá hasta ahora en redes sociales. Muchísimas gracias. Los queremos mucho. Chao. 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 Chao.